Música Bienvenidos a esta entrevista de Trading and Risk Research. El día de hoy tenemos el gusto de estar en la Bolsa Mexicana Valores con el Director General del Grupo Bolsa Mexicana, José Orion. José, muchas gracias por habernos en tu casa. Gracias a ustedes por el interés. Bienvenidos. José, bueno, pues tantos temas que tenemos en la agenda el día de hoy. Creo que lo primero que podemos decir es, después del shock del 2020, 2021 parecía ser un año de recuperación de los mercados bursátiles. Parecía que la renta variable tenía uno de sus mejores momentos y llegó el lamentable conflicto Rusia-Ucrania. Y hemos visto un marzo, yo creo que tan asiago como el marzo del 2020, en este 2022. ¿Qué podemos esperar de recuperación de los mercados accionarios en el futuro, corto, mediano, largo plazo? ¿Y cómo se ha defendido la Bolsa Mexicana de Valores en este entorno de intensa volatilidad global? Claro. Bueno, en los mercados siempre hay algún escenario que no esperábamos y luego pasa. Ese fue el caso, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, en 2020, 2021, vimos una pandemia que es algo que era impensable que en el siglo XXI nos tocara vivir algo parecido. Y bueno, estábamos, como mencionas, ya estábamos saliendo. El año pasado fue un año de recuperación de las economías y también de los mercados. En 2020, a nivel global, incluyendo México, hubo una contracción importante en la economía. En el caso de México, una caída del Producto Interno Bruto de más del 8%. El año pasado empezamos a recuperar, incluso en el caso de México nuevamente, fue del 5%. Y este año, a principios de año, pintaba todavía bien. Los estimados de crecimiento no estaban tan mal. Niveles cercanos al 3%. Y de repente vino también otro escenario, algo que no estábamos pensando y que era difícil de prever, que fue el conflicto de Rusia-Ucrania, en donde eso está teniendo un impacto a nivel global. ¿Por qué? Porque en un mundo tan globalizado, estamos viendo el impacto que está habiendo en precios en el sector energético, en precios de alimentos, en precios de fertilizantes, todo esto. Y todo esto está impactando al resto del mundo. Y eso se está dando en un momento en donde, cuando íbamos saliendo de la pandemia, hubo un montón de cambios. Cambios desde la forma de consumir, desde los productos y servicios que estábamos utilizando y consumiéndose. Todo esto cambia, cambió la logística de las empresas, hubo problemas, eso ocasionó también en algunos sectores problemas de desabasto. Y eso lo que causó fue que hubiera algunos precios que subieron mucho, incluso antes del conflicto de Rusia-Ucrania. Entonces, ya veníamos con una inflación que pintaba alta para este año, con el conflicto de Rusia-Ucrania, todavía la inflación se ve mayor y pues eso está afectando a todos los mercados. ¿Cómo está afectando? Primero, porque los mercados en la parte, digamos, de deuda, los bancos centrales para contener esa inflación, incluyendo México nuevamente, lo que están haciendo es subir tasas de interés. Están teniendo una política monetaria más restrictiva, están subiendo tasas de interés para contener esta inflación. Y pues obviamente sabemos que mayores tasas de interés tienen impacto en las empresas, tiene impacto en los mercados, tiene impacto también en, digamos, en la competencia por la inversión, en donde puede estar destinada a renta variable o puede estar destinada a renta fija. Entonces, eso está afectando a los mercados. Ahora, ya dije que fue a nivel global. ¿Cómo está afectando en el caso de México? Me preguntabas, no acuerdo, si más o menos en México. México se está defendiendo bien. El año pasado, que fue un buen año para los mercados de valores, México, la bolsa mexicana de valores, el IPC, el índice principal que tenemos, creció el 20%, muy en línea con el resto de países del mundo. Hoy en día, la mayoría de las bolsas del mundo, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Asia, están cayéndose 15, 20 o más de 20%. En el caso de México, al día de hoy, la caída que trae el IPC es del 7%. O sea, sería, creo que poco probable que México fuera el único país del mundo en donde el índice está subiendo. Está bajando igual que todos, pero, usabas creo la palabra defendiéndose, está siendo defensivo. Se está cayendo el 7%, la mitad en promedio de lo que están cayendo la mayoría de bolsas del mundo. Y hay el porqué, pues porque el tipo de empresas que tenemos no está siendo tan afectada. Hablaba de empresas, por ejemplo, de logística, tecnología, que tuvieron un boom durante la pandemia, pues ahora están teniendo una corrección mayor. En el caso de las emisoras que están en la bolsa y principalmente en el IPC, es un sector real, no tienen unos múltiplos o una evaluación tan cara, no están tan caras como el resto de empresas. Y yo creo que eso nos está diferenciando del resto de mercados. No están infladas, no, por lo tanto, no se deberían de corregir tanto como en otros mercados. Bueno, mencionaste justamente la palabra inflación. Comenzamos hace un poco más de un año hablando de una inflación transitoria. ¿Cuántas veces la FED nos dijo que iba a ser transitoria? Y a finales del año pasado cambió a persistente. El día de hoy ese persistente, pues parece quedarse con nosotros, pues por unos meses, más de un año. Bueno, ¿cómo está afectando esto la rentabilidad de los mercados accionarios? Y sobre todo, ¿está empujando una reasignación de los portafolios de renta variable a renta fija? Mira, la inflación, sí, todo lo que comentaba antes, en teoría iba a generar una inflación, un aumento en los precios y servicios que debería ser temporal. Y ya vimos que el temporal, hoy acaba de salir la inflación del mes de abril en Estados Unidos, salió arriba de lo que se esperaba y las expectativas no están bajando. En el caso de México, pues ya estamos, no nosotros, los analistas, esperando inflaciones de más del 7%. Entonces, estamos viendo, tanto en México como en otros países, inflaciones, niveles de inflación que no habíamos visto en décadas. Y pues ahí también, obviamente, está afectando. Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha inflación, me muevo a renta fija, a deuda, a fixed income, no necesariamente esa es la salida. ¿Por qué? Porque si la inflación es mayor al nivel de tasa de interés, que fue el caso, por cierto, el año pasado, si el año pasado alguien invirtió en deuda, en renta fija, y terminó el año diciendo, oye, es que me fue muy bien, gané el 5%, pues lástima, métele la inflación y en términos reales perdiste dinero. Y ese es un riesgo que estamos viendo también en este año. En muchos países, y México habrá que ver, pero estamos todavía creo ligeramente positivos en términos de tasa real, pero la mayoría de países hoy en día, empezando por Estados Unidos, las tasas reales son negativas. Entonces, ahí es donde dices, pues invertir en deuda no es precisamente la solución. ¿Por qué? Porque la inflación me va a comer. El peor escenario, y ahora me voy a ir más para atrás, cuando la inversión, pues todos tenemos un ahorro, que es lo que queda después de tener un ingreso, sea el que sea, tienes tu ingreso, tienes un gasto, y ahí te queda una parte de ese ahorro, lo puedes meter abajo del colchón, y ahí la inflación te va a comer totalmente. Lo puedes invertir en deuda, y ahí, si el nivel de tasa de interés es mayor a la inflación, vas a tener un rendimiento real, y real entre comillas, porque también la inflación, estamos hablando de la inflación de la canasta básica, que no necesariamente es la inflación de Gerardo. En tu caso, la composición, digamos, de tu canasta básica puede ser distinta. Pero bueno, asumamos la canasta básica de un CET, tienes un rendimiento real negativo. Ahora, ¿cómo puedes superar la inflación? Pues tomando otro tipo de riesgos, o buscando otro tipo de instrumento, y la renta variable, con, obviamente siempre hay la relación riesgo-rendimiento, pero con el riesgo, y con la selección de los activos en los que vas a invertir, puedes estar arriba de la inflación. Eventualmente las aguas se calmarán, y superaremos esta crisis. O sea, unos meses, esperemos que no más de un año o dos, pero esperaremos esta crisis. Después de que la tormenta pase, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento que le ves a la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, en la bolsa y en las bolsas de todo el mundo, siempre hay etapas, y hay etapas en donde todo el mundo quiere vender, y te mueves a un pesimismo generalizado, a un pánico. Y, por ejemplo, hablando de 2020, eso lo vimos, en el peor momento de mayor incertidumbre, empezando la crisis, creo que en marzo del 2020, el índice de la Bolsa, que había abierto en cuarenta y tantos mil puntos, había abierto el año y llegó a tocar treinta y tres mil puntos. Y de ahí se recuperó. El mismo 2020, el índice de la Bolsa terminó prácticamente sin cambio. Y luego vino en 2021 el 20% de incremento que mencioné hace un momento. Pero si alguien hubiera comprado en el peor momento de pánico, de treinta y tres mil puntos, le hubiera ido muy bien, tanto en 2020 como en 2021. Entonces, siempre va a haber algún momento en donde va a haber oportunidades por el pánico que se genera en los mercados. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que aprovechar. Jugar un poco siempre ese contrario, el decir, bueno, si algo está barato, y eso, yo creo que esta empresa es buena, es rentable, tiene un buen producto o servicio, tiene una buena evaluación, etc. Y me gusta, pues voy a invertir. Va a haber volatilidad en el corto plazo, puede haber, pero confío en que mi inversión en el horizonte de tiempo que yo esté buscando va a ser buena. Hablemos ahora de los derivados. Los derivados listados tuvieron uno de sus mejores años en el año de la crisis, en el 2020, cuando los índices bursátiles estaban picadas. Todo el mundo lo está usando para mitigar, administrarla, la volatilidad circundante. ¿Qué papel juegan los derivados en un portafolio de inversión, en una estrategia de administración de riesgo? Los derivados son, a nivel global, uno de los mercados más desarrollados, más líquidos, más profundos, y yo te diría, y más necesario. Y dentro del mercado de derivados tenemos dos tipos de participantes. Tenemos los especuladores, que están comprando o vendiendo un derivado, o tenemos los que utilizan los derivados como cobertura. El derivado básicamente es un producto financiero, un contrato, cuyo precio depende de otro activo, que le llamamos el subyacente. Entonces, precisamente en este mundo que estamos viviendo, tan volátil, por ejemplo, por la situación complicada de Rusia-Ucrania, hablaba de que el precio de energéticos o de alimentos está teniendo mucha volatilidad. ¿Qué significa eso? Que se está moviendo mucho, que está teniendo una dispersión muy grande, una variación muy grande, en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cómo puedes cubrir esto? Y vamos a suponer, y me voy a ir a la parte de la cobertura, de los derivados, viéndolo como un seguro. Si en el caso de Rusia, por ejemplo, Ucrania, uno de los productos ya en particular que está siendo afectado dentro del sector de alimentos, de granos, es el precio del trigo. Por ejemplo, si tú eres un productor que tu insumo principal es el trigo, porque tú produces cereal, pues vas a estar sufriendo todo el día para saber si el precio sube, porque si no, tú vas a tener que incrementar tu precio o bajar tu rentabilidad o pasárselo al cliente. Entonces, creo que es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer tú como empresa, vamos a suponer, como el que produce el cereal? Pues me voy al mercado de derivados y entonces me voy al contrato de trigo, compro un futuro del trigo para el plazo que yo necesite. Tiene un costo, obviamente, es como el seguro del coche o cualquier otro. Y yo sé exactamente cuánto voy a pagar, pero yo ya aseguré el precio del trigo. Entonces, eso funciona para commodities, que es como mencionaba, trigo o cualquier otro, para energía, para tipo de cambio, y tipo de cambio en el caso de México, es muy común. Muchas empresas en México o son exportadoras o importadoras. Entonces, el impacto que tiene una empresa exportadora, si el tipo de cambio se está depreciando o apreciando, o importadora, también es muy grande. Entonces, ¿cómo puede cubrir eso? Si quiere cubrir ese riesgo. Va al mercado de derivados. Entonces, yo creo que es un mercado muy necesario. Es un mercado que lo utilizan muchas empresas, lo utilizan muchas personas. Lo utiliza el gobierno. El gobierno, en el caso de México, por ejemplo, lo utiliza para, en el mercado, en el caso de petróleo, entonces lo utiliza para cubrir las exportaciones de petróleo, en caso de que haya una baja muy importante en el precio. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de los derivados? Y entrando precisamente al caso de México. El problema de los derivados es que, por falta de conocimiento, los derivados tienen un estigma, tienen una marca con un impacto negativo y a la gente le da miedo. Entonces, creo que lo importante es conocerlo. Desafortunadamente, muchos empresarios, muchos inversionistas, muchas personas, no los conocen. Les da miedo ese desconocimiento y entonces no los utilizan. Y creo que es un producto financiero muy probado. Es un producto financiero que ha sido muy útil para muchos inversionistas de todo tipo y pues ojalá hagamos un esfuerzo para que se conozcan más. Justamente hablando del conocimiento de los derivados, por tres años ya Rismatics, en colaboración con el Grupo Bolsa Mexicana y el Mercado Mexicano de Derivados, que es parte del Grupo Bolsa Mexicana, ha desarrollado el torneo de derivados John Hollow World. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa? O sea, el propósito y es, creo que una gran labor que hace Rismatics junto con la Bolsa es precisamente promover y promover sobre todo es dar a conocer o ampliar ese conocimiento, cultura financiera en particular de los derivados, pero aparte haciéndolo de una forma, yo diría que muy amena, muy divertida. Si está el libro, por ejemplo, que mencionabas, el John Hull tiene un libro muy interesante. ¿Cuántas hojas tiene? Un montón de hojas. 700 páginas me parece. ¿Nada más? Exacto. Esa es una forma, pero hoy en día, y aprovechando la tecnología, yo creo que la forma de aprender también ha cambiado. Y además del libro, que creo que va a existir siempre, también podemos, a través de aparatos, desde cualquier parte del mundo donde estemos, incluso tuvimos, por cierto, en el último, corrígeme, pero tuvimos participantes de varios países. De Latinoamérica, efectivamente. Lo cual fue muy bueno. Entonces, cualquier persona, desde cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo, puede participar en el torneo y puede aprender de una forma, yo creo, muy fácil, muy dinámica y real. O sea, aunque la inversión que se hace no son recursos, no es dinero real, pero toda la data, toda la información, todos los precios, sí son reales. Y entonces, es una forma, yo creo, muy buena para que la puedan aprovechar todo. Y ahí me gusta porque tenemos y hemos tenido participantes con todo tipo de perfil y nos sorprende luego los que ganan en el torneo. No necesariamente, o creo que pocas veces, han sido expertos financieros o más en el tema de derivados. Entonces, la verdad, al menos como Bolsa nos da mucha satisfacción el ver cómo la gente aprende con este proceso. Entre marzo 2020 y marzo 2022 han sido dos años históricos. Son dos años, pero parece que fueran una década. ¿Puede un financiero mantenerse competitivo el día de hoy sin actualizarse? ¿Sin educación financiera continua? No, la respuesta corta no, pero creo que la Bolsa, por ejemplo, ha tenido una evolución muy importante. La Bolsa, que tiene más de 125 años, en el caso de México, pues en un inicio ni siquiera había deuda, títulos de deuda en la Bolsa, pero ha marcado de capitales, acciones, operando físicamente. Y pues ha evolucionado. Los productos, la tecnología, yo creo que tienes que estar actualizándote constantemente. Y el sector financiero yo creo que ha sido uno de los que ha tenido una mayor evolución en los últimos años. Y sin hablar de 125 años, en los últimos 12 años en la Bolsa hemos creado o importado más de 10 productos distintos. Entonces, está cambiando los productos, está cambiando la tecnología, está cambiando las necesidades de los inversionistas, las necesidades de los emisores. Y un ejemplo que no existía hace unos años, que ha cambiado y ha cambiado, yo creo que ha cambiado más del lado, no más, igual, pero primero del lado del inversionista, es toda la parte ASG. Porque, por ejemplo, hace unos años, hace 10 años, en la Bolsa no teníamos dentro de títulos de deuda, eran certificados bursátiles de corto y de largo plazo. Y tan, tan. Ahora tenemos certificados bursátiles que pueden ser verdes, abonos verdes, cuyo financiamiento es para destinar recursos para un proyecto verde que realmente entra como verde, que hay un tercero que lo verifica, que lo supervisa, etc. O para un proyecto social o para un proyecto sustentable. O sea, ha habido un cambio muy, muy importante y creo que va a seguir cambiando. Dentro de 10 años van a decir, oye, pues no tenían ta, ta, ta y un montón de productos. Entonces, para cerrar, ¿qué le dirías a un estudiante el día de hoy que quiere ser un trader mañana? Y por trader mañana no me refiero en años, meses o en semanas. ¿Qué consejo le darías el día de hoy? A ver, yo creo el... Y primero, trader o inversionista, yo creo que cualquier persona puede ser inversionista. Y nuevamente, y eso creo que es bien importante, porque aquí nos enfocamos a que los traders o los inversionistas tienen que ser un estudiante de finanzas y muy especializado y todo. No, al menos yo no creo eso. Creo que, y lo que mencionaba, el tema de ingreso, ahorro y gasto. O sea, todos de alguna forma tenemos un ingreso, tenemos un gasto, tenemos un ahorro. Ya sea un niño con su domingo o un estudiante que empieza con un ingreso de un sueldo menor que luego va a ir creciendo, o un empresario o una empresa, una empresa también tiene sus ventas, tiene su ingreso, tiene su gasto, tiene sus excedentes que puede invertir en ser. Yo creo que el tema de inversión va para todo. No se me ocurre a alguien en este mundo que no tenga de alguna forma que manejar dinero, que tenga que manejar un presupuesto y ojalá, lo ideal es que siempre el ingreso que tenemos sea mayor al gasto y eso lo podamos canalizar bien a una inversión productiva. O sea, va de nuevo. Lo podemos meter abajo del colchón o lo podemos invertir. Y lo ideal, en el caso de la bolsa, es que si tú lo inviertes en una empresa, pues eso es un ahorro que se está canalizando a la inversión productiva, que significa que una empresa lo va a utilizar para crecer, para sus planes de crecimiento, de expansión, nuevas ideas, lo que se te ocurra. Y eso va a ser el dinero que toma del inversionista, lo pone en el proyecto, en el proyecto va a generar empleo, va a apoyar el desarrollo económico. que es parte de la función y de la responsabilidad social y económica que tenemos en la bolsa. Volviendo a la pregunta, pero me estoy desviando, cualquier persona puede invertir, cualquier persona puede ser trader, digamos, que ya la palabra trader puede ser trader para ti mismo, desde tu casa, para tus inversiones. Creo que cualquier persona, y si vemos, por ejemplo, en el caso de México, quien participa en la bolsa, y obviamente un inversionista no viene directo a la bolsa, va a través de una casa de bolsa, abre una cuenta, etc. Pero si vemos ese número, es del 1% de la población adulta, digamos, en México. Si vemos en Estados Unidos, que es un mercado mucho más desarrollado y con una cultura financiera mucho mayor, ese número es del 60%. Entonces, ¿el 60% de los gringos estudia rollos de finanzas? No, claro que no. Nada más que ahí tienes cualquier persona en Estados Unidos que está, que tiene cultura, que incluso, es más, sin ser un experto, quizás una persona que va a la tienda o está viendo que ese producto es muy exitoso, y dice, hijo, ese producto me encanta, no solo para comprarlo, me encantaría ser socio de esa empresa. Y entonces abre una cuenta y dice, además del producto y todo, yo quiero también beneficiarme siendo socio y compras una acción, sea de la empresa que sea. Hay empresas hoy en día que valen miles de millones de dólares, pero aunque tengas una acción, tú vas a ser accionista de una empresa y si le va bien, te va a ir bien, si le va mal, te va a ir mal, que es muy distinto al caso de deuda, que la inversión de deuda que mencionabas antes hoy, se va a ir dinero de renta variable o de capital, esa renta fija o deuda, pues es muy distinto. En el caso de deuda, si yo invierto en deuda, sé que me va a pagar ese título de deuda el 10%, por decir algo. Mientras la empresa no truene y cumpla sus pagos, pues yo voy a ganar el 10%. Si le fue de maravilla a la empresa o no le fue tan bien, yo voy a ganar el 10% en cualquier escenario. Cambio, si yo compro una acción, si a la empresa le va de maravilla, a mí también me va a ir de maravilla. Y si a la empresa le va mal, pues yo voy también de la mano con la empresa y tampoco me va a ir bien. Esa es la diferencia, pero creo que es bien interesante. Obviamente, en el caso de deuda, pues vas a ganar el 10%. En el caso de capitales, pues ganar el 20%, que fue el caso del IPC del año pasado. O tuvimos empresas que tuvieron rendimientos muchísimo mayores al 20%. Entonces, perdón, el tema es cualquier persona. O sea, no nos enfoquemos a estudiantes, a cualquier estudiante de cualquier carrera o no estudiante, debería estar viendo y desafortunadamente no es algo que nos enseñan en la educación básica, pero es algo que todos vamos a hacer en mayor o menor medida, manejar recursos. Entonces, es algo que deberíamos aprender todos. José Oriol, director general del Grupo Bolsa Mexicana, te agradecemos mucho tu tiempo, tus insights, sus perspectivas. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Gracias a todos.